La intención es que sean familiares, y disfrutarlas. El día de hoy es un gran apoyo por parte del empresario que trae los juegos mecánicos. Lunes y martes de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde vamos a estar con los juegos totalmente gratis. Y el respaldo que tenemos siempre de nuestro presidente municipal, José Luis Orozco, que el día de hoy DIF vuelve a integrar a las familias con esto que tú ves aquí, los niños que son nuestro futuro aquí en Zapotlán el Grande, y ver a las mamás que vienen el día de hoy y que gozan a sus niños y que gozan familiarmente con los abuelitos y con los tíos, traer 3, 4 niños, pues eso es para nosotros una gran satisfacción. ¡Gracias!